Hola, ¿qué tal? Los saludamos con gusto. Estamos transmitiendo en vivo para Diario TV en un día muy importante para la Ciudad del Paso. Es que hoy se llevan a cabo elecciones municipales, tanto en la Ciudad del Paso, en Anthony, en Texas, Horizon, Socorro y Vinton. Además, bueno, se llevarán elecciones en varios distritos escolares. Nos acompaña aquí Armando Vélez y bueno, estaremos platicando un poquito sobre lo que se espera en este día. Las casillas, más de 100 abrieron cerca de las 7 de la mañana, estarán abiertas hasta las 7 de la tarde y bueno, los resultados se esperan antes de las 10 de la noche. Vélez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Auditorio, buenas tardes. Pues sí, como mencionabas, el día de hoy va a ser una jornada interesante aquí en el Paso, porque se van a elegir a cuatro regidores para el cabildo de la Ciudad del Paso y tal vez salvo el caso del distrito número 6, vamos a ver por lo menos tres rostros nuevos en el cabildo. Tenemos en el distrito número 1 una contienda muy interesante con la actual regidora que ya lleva varios periodos ahí, Ann Morgan Lili, que ha sido retada por otros seis contrincantes, pero una de ellas, Laida Nes García, interpuso esta semana una demanda ante la Policía del Paso, ya que acusa a Ann Morgan Lili de utilizar recursos públicos como el teléfono o la oficina en la ciudad para realizar su campaña. Por otra parte, en el distrito número 5, la actual regidora Rachel Quintana declinó participar y es que ella no buscará la reelección porque ella enfrenta un proceso legal, se le va a enjuiciar en este verano ya que se le acusa de que falseó documentos para conseguir un boleto de avión con descuento. Entonces, ella deja su lugar vacante y en el distrito número 5 hay cinco contendientes, de los cuales Mayela Mejía y el doctor Mike Nou son los que, según las encuestas, tienen mayores posibilidades de ganar, incluso se habla de la posibilidad de que haya una elección de desempate. Mayela Mejía es una persona que trabajó como secretaria del representante Steve Ortega, entonces ella tiene conocimiento de cómo manejar la ciudad y el doctor Noé es una persona muy conocida. Por otra parte, en el distrito número 6, Eddie Holguín Jr., él está buscando la reelección y está enfrentando a Gerardo Rosiles y Zulema Lazarín, muchos prevén de que Holguín va a reelegirse sin problemas. En el distrito 8 también hay un fenómeno interesante porque el regidor Beto O'Rourke, miembro de una familia política muy connotada en el paso, él decidió que no va a buscar la reelección, entonces existen varios candidatos como Courtney Knightland, Jorge Artalejo, Sergio Contreras, Malcolm McGregor y Ernesto Villanueva. La persona que, según las encuestas, lleva la delantera es Courtney Knightland, una contadora economista que llegó de Houston a establecerse el paso a finales de los noventas. Otro fenómeno que tenemos aquí es el de los candidatos con un trasfondo cristiano conservador, como es el caso de Sonia Brown, sí, en el distrito 5, y también tenemos a Elmeni Hinojosa en el distrito 1 y a Zulema Lazarín. Y Malcolm McGregor también, tercero, que está en el distrito número 8. Recordemos que, por ejemplo, Sonia Brown es esposa de Tim Brown, una persona muy importante para toda esta ordenanza de los valores familiares tradicionales que, bueno, viene a dejar a más de 200 personas de seguro médico. Sí, este grupo que está compuesto por miembros de iglesias cristianas fundamentalistas, ellos se opusieron a que la ciudad le diera beneficios de salud a parejas no casadas y parejas del mismo sexo. Entonces, ellos, como se convirtió en un lío legal que ahorita lo van a definir las cortes, ellos decidieron lanzar sus propios candidatos para poder empujar desde adentro del Cabildo esa agenda conservadora y si ganan, pues sería un fenómeno muy interesante aquí en El Paso. Claro, y bueno, también una decisión importante que se va a realizar este día es en Socorro, en donde la población va a decidir si Gándara continúa en el puesto o no. Sí, como dicen Pueblo Chico Socorro Grande o Pueblo Chico Infierno Grande en Socorro, el alcalde Willy Gándara Sr. está enfrentando la destitución y es que Gándara ha sido acusado de corrupción por el FBI, ya que al parecer cuando era miembro de la Junta Escolar del Distrito de Socorro, él recibió un dinero para beneficiar unos contratos de servicios de salud. Y Gándara pertenece a una familia con una amplia tradición política en el área del Valle. Su hijo Willy Gándara Jr. es comisionado en el condado y ellos siempre han ocupado varios puestos. Y Willy Gándara ganó el año pasado la elección con un margen muy pequeño contra el anterior alcalde de Socorro. Ok, entonces bueno, todas las elecciones, todas las decisiones que se tomen este día, tendrán que ser, bueno los elegidos por así decirlo, tendrán que tener más del 50% de los votos para poder ocupar estos puestos. Y bueno, sobre todo las decisiones que se estarán haciendo en torno a los distritos escolares, es un tema muy importante precisamente para Antónica, Nutillo y Socorro, especialmente que es donde estará la gente pues aprobando o no, si se hace, es una elección de bonos para tener un poco más de recursos, para poder hacer frente a la mayoría de los niños que bueno ahorita están saturando las escuelas. Y esto bueno, que implica más pago en los impuestos para todos los, para toda la ciudadanía. Sí, esto implica de que la gente va a tener que pagar más impuestos de propiedad y ha sido un tema muy controversial, porque por una parte la crisis es tal que en Canutillo ya han recortado plazas de maestro, en Antony también, pero por otro lado parece ser que tradicionalmente en el paso se han rechazado este tipo de propuestas, de bonos y esperemos ver cuál es el resultado de esta solicitud. Claro, porque hemos visto conflictos, cuando se ha mencionado de recortar maestros, de incluso cerrar escuelas, bueno la gente siempre se muestra negativa ante estos cambios, pero bueno, cuando ya hablamos de un aumento en los impuestos, bueno pues también ahí es cuando entra el conflicto de la gente. Y bueno, por último me gustaría que me mencionaras un poquito sobre la ciudad de Horizon, en donde bueno ahí los pobladores estarán eligiendo quién será su próximo alcalde. Su próximo alcalde, que muy seguramente será Walter Miller, porque no tiene contrincantes. Y también en la ciudad de Antony, el actual alcalde Art Franco, él está tratando de reelegirse, ya lleva varios periodos. Y son ciudades que forman parte de la zona metropolitana del paso, pero que tienen sus problemáticas muy particulares. Perfecto, bueno pues resumiendo lo que va a ocurrir en este día, son elecciones municipales en El Paso, en Antony, en Horizon, Socorro y Vinton. Se van a seleccionar también miembros de la mesa directiva de los distritos escolares de Antony, El Paso e Isleta. Elecciones de bonos en Antony, Canutillo y Socorro. Y por último, ratificación de impuestos en Canutillo. Les recordamos, las votaciones son desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, antes de las 10 de la noche. Se esperan que se den a conocer ya los primeros resultados. Las personas que no sepan dónde está la casilla, se les pide por favor, puedan ingresar a la página de internet www.ipcounty.elections.com. Ahí es donde puede verificar toda la información en torno a este día, en torno a las elecciones que se están efectuando. Y bueno, a la gente se le recuerda que necesita mostrar su credencial de votante y una identificación con fotografía que puede ser la licencia de manejar. Sí, queremos hacer un exhorto a todos los lectores del diario El Paso y a toda nuestra audiencia en internet que salgan a votar. Somos en esta ciudad más del 80% de personas de origen hispano, pero muchas veces esto no se queda de manifiesto en las urnas. Es una tristeza darnos cuenta que en la elección primaria solamente 3% de los votantes acudieron a las urnas. Y muchas veces aquí las contiendas se ganan hasta por 2.000, 5.000 votos y eso hace de que los representantes populares no sean realmente, no se conviertan en la representación de la voz de las mayorías. Por eso queremos invitarlos a todos a que salgan a votar. Es un sábado con el clima tranquilo, no hace mucho aire. Después de ahí pueden ir a tomarse sus cervecitas, a comer, a hacer una carne asada con esa satisfacción. Así es. Y bueno, le recordamos, son cuatro nuevas caras las que estarán en el cabildo de la ciudad de El Paso. El distrito número 1, el distrito número 5, el distrito número 6, el distrito número 8. Como nos comentaba Armando Vélez en el distrito número 1, bueno, pues se puede decir que lo encabeza Ann Morgan Lili. Lili Vélez, que hace un par de días interpuso esta demanda en contra de Ann Morgan Lili por supuestamente utilizar recursos de la ciudad para su campaña. En el distrito número 5 se encuentra Mayela Milano, Filipe García, Michael Mike Noé, él es un médico, George Atkins y Sonia Brown. En el distrito número 6 se encuentra Gerardo Rosiles, Eddie Holguin Jr., que es realmente el que actualmente encabeza este distrito número 6, Zulema Lazarín. Y por último, en el distrito número 8, se encuentra Courtney Needland, Jorge Artalejo, Lisa Elena Turner, Sergio Contreras, Malcolm McGregor III y Ernesto Villanueva Jr. Sí, bueno, además de invitar a todo nuestro público a que vaya a votar, y también queremos decirles que el diario va a tener una cobertura en tiempo real de lo que ocurra en las elecciones, después de las 7 de la tarde se cierran las casillas y aproximadamente a las 9 se empiezan a dar resultados preliminares en el website del condado, vamos a tener una liga ahí, y después de eso muchos de los candidatos están haciendo ya invitaciones futuristas a las fiestas de campaña donde van a festejar. En algunos casos, tal vez se vayan a unas elecciones de desempate, ya que si un candidato no tiene el 50% de los votos, se tienen que ir los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos a una elección de desempate, que eso tal vez podría ocurrir en el distrito número 5. y básicamente esto es lo que va a ocurrir y estamos en una jornada que puede ser de proporciones históricas. Así que invitamos a todo nuestro público paseño a que salga a las urnas y les estaremos informando a lo largo de esta jornada. Hasta luego, para Diario TV, les informaron Armando Vélez. Y Carla García, recuerden mañana la edición impresa, todos los detalles de la contienda de este día. Hasta luego.